La atleta de Villa General Begrano, Virginia Silverman, llevó a cabo su primer duatlón. Este evento tuvo lugar en la localidad cordobesa de Villa del Rosario el lunes 2 de abril. La competencia comprendió 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros y medio de pedestrismo. Fue un evento organizado por Red Deportiva con el apoyo de la Municipalidad de Villa del Rosario. El duatlón fue con modalidad sprint, contando con las categorías tanto individual como por equipos, masculino, femenino y mixto. Virginia tuvo su primera experiencia en esta modalidad de competencia y obtuvo el segundo puesto en la categoría individual damas más de 40 años.